Música Música Zindakshnei khwaara kewa Ardinei ooghe pewa Dardatei baas kewa Karo sarmane daasa Karo sarmane daasa Música Narni bezaar karo na Ghamthe azaar karo na Sindei nazar karo na Karo sarmane daasa Karo sarmane daasa Música Daasa ni baas do sochoos Inho sarda to millos Narni andruti sillos Karo sarmane daasa Karo sarmane daasa Música Zindakshnei zaleel maro Sak Washi ki ni sikho sak Walda nipo maro Sak Karo sarmane daasa Karo sarmane daasa Sarmane daasa Kill